El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Bien, muy bien, siete con treinta y nueve. Una vez que ya se ha confirmado el resultado electoral, obviamente nuestra mirada debe volcarse a lo que será la futura Asamblea Nacional. Yo yo les decía a ustedes hace algunas semanas que yo sí veía que el resultado del día de ayer, del domingo once de abril, iba a estar atado directamente a lo que pueda pasar en la Asamblea Nacional, que ahora sí, ya me imagino yo que comenzará a apurar diálogos entre sectores políticos. Alejandro Jaramillo nos acompaña, él es asambleísta electo por Izquierda Democrática. Entiendo, Alejandro, bienvenido, buenos días, que usted ha sido designado, corríjame, jefe de bloque, jefe de bancada, o usted va a encabezar las conversaciones de Izquierda Democrática. ¿Cómo es la cosa? Bienvenido. Gracias, Fabricio, buenos días, un saludo fraterno a todos los internautas y oyentes de su programa a esta hora. Efectivamente, sí, soy coordinador de bloques. Correcto. Una vez que ha pasado la elección del día de ayer, ¿hacia dónde van a apuntar ustedes, Alejandro? Bueno, es preciso señalar que este domingo ganó la democracia. La ciudadanía eligió su camino a su presidente y un nuevo gobierno. Queda demostrado que el llamado de unidad de la izquierda democrática a través de nuestro líder Javier Herbas ha sido contundente y que la unión de las fuerzas de políticas ha subido efecto. Debemos de trabajar por un Ecuador justo, un Ecuador libre y próspero. Yo escuchaba hoy en la mañana su comentario, Fabricio, y su análisis sobre el voto que le permitió llegar a lazo a Carondeleto. Y debo decirle que sin duda hay un gran impacto del voto de Javier Herbas. El mensaje de un mejor país caló en la ciudadanía, en los jóvenes y en general en el país. Basta solamente ver los resultados en cada provincia y hacer un comparativo con el voto de la ID en la primera vuelta. Es indispensable subrayar que Ecuador libre un nuevo camino y en esa línea trazada la nueva asamblea, nueva asamblea nacional, será el equilibrio para el beneficio de sus ciudadanos. No son las personas y los actores políticos quienes deben movernos. Quién tiene que movernos son los comerciantes, los desempleados, la gente que perdió familiares por el coronavirus, por el que el Estado no pudo brindarle garantías de atención pública. No debemos, no nos debemos ver las necesidades de nuestra gente, no nuestros intereses y el hambre de poder. Estamos aquí para servir al país y desde el primer servidor público, que es el nuevo mandante, en este caso Laza, debería trabajar para la gente. Alejandro Jaramillo, la izquierda democrática la semana anterior formalizó un acuerdo legislativo con Pachacútic. O sea, los dos sectores políticos van a actuar en bloque en la asamblea. ¿Esa es la idea? Bueno, con los, y ahora con los resultados de la segunda vuelta, debo informarle que hemos reforzado los diálogos con las otras bancadas políticas. Como jefe de la bancada legislativa de la izquierda democrática, estoy liderando estas conversaciones con Pachacútic y los legisladores de las minorías. Hay la apertura para que Leyde ocupe la presidencia de la asamblea a través de este, su servidor. O sea, ustedes en este momento precandidato a la presidencia de la asamblea. Mire, hemos conversado, hemos dialogado y estamos en esas conversaciones. El día martes anterior tuvimos nuestro primer diálogo con nuestros compañeros asambleístas de Pachacútic y también con algunos asambleístas de las minorías y hemos conformado mesas de trabajo para la agenda, para nuestras agendas legislativas, que dicho de paso, hay que decirlo muy claramente, tienen muchas coincidencias, tienen muchos encuentros y conformamos entonces una comisión con el tanto con los asambleístas de Pachacútic en un número de cinco y también nosotros con un número de cinco y estamos en esa construcción. El día de mañana vamos a tener nuestra segunda reunión, pero sin dejar de decirlo que hemos estado ya trabajando durante toda esta anterior semana y ahora que ha empezado esta semana en cuanto a las agendas legislativas que serán puestas ya en beneficio de todos los ecuatorianos y ecuatorianos. A ver, pero usted, usted ahora nos está anunciando que usted, obviamente, hay una posibilidad que usted sea candidato a la presidencia de la asamblea. Si es que eso se concreta, sería candidato apoyado por la ID y por Pachacútic. Esa es la idea, Alejandro. Mire, hemos, como yo le digo, Fabricio, estamos conversando, hemos dialogado y hay algunas, algunos acercamientos de las otras bancadas y eso ha sido un, de manera directa, me lo han comentado y me han propuesto eso. Y, como le digo, nosotros somos totalmente orgánicos. El bloque, los 18 asambleístas pueden tener ese espacio y la izquierda democrática deberá optar también por ese espacio que es la presidencia. También le quiero decir y decir a toda la ciudadanía que nosotros somos orgánicos y también el Consejo Nacional Ejecutivo de nuestra organización estará decidiendo en las próximas horas cuáles serán las personas que puedan estar en estos espacios. Usted, Alejandro Jaramillo, descarta la posibilidad de un acuerdo político con los asambleístas de la Alianza UNES que sumarán entre 49 y 50 legisladores en la próxima asamblea. No, 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 Fabricio. Nosotros estamos abiertos. Vamos a tener un, esos diálogos, esos diálogos donde existan una agenda programática. Esos diálogos sí le quiero decir, Fabricio, que tienen que ser transparentes, diáfanos, directos, y que nosotros lo tenemos que hacer sobre la mesa ante toda la opinión pública, ante todos los ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas. Ya basta de esta asamblea que por ahí dicen que tiene el 2% de credibilidad. Yo ni eso le doy. Esos acuerdos bajo la mesa, esos acuerdos de los repartos de hospitales, de los cambios de discapacidad, de esa bendita ley, de la ley orgánica de apoyo humanitario. Entonces, hoy es el momento de que todos los ecuatorianos y ecuatorianas tengamos que unirnos, tengamos que trabajar. Yo he dicho muy claramente que nosotros vamos a fiscalizar y vamos a fiscalizar todos los actos de corrupción, pero no vamos a utilizar esta herramienta que es la fiscalización en lo absoluto para perseguir a nadie. Hoy es el momento de trabajar de manera transparente, es el momento de unirnos todos los ecuatorianos y así lo vamos a hacer. Esta es una nueva generación de políticos que vamos a trabajar y vamos a luchar por toda nuestra indagencia. ¿Pero están más cerca de hablar con UNES o están más cerca de acordar con CREO y con el Partido Social Cristiano Alejandro? Yo le insisto, Fabricio, nosotros estamos abiertos y vamos a conversar con todas las bancadas, con todos los asambleístas, ya basta de confrontaciones, basta de violencias. Yo creo que es el momento hoy, como le digo, de unirnos, de trabajar por nuestro Ecuador para tener un Ecuador justo, equitativo y para el bienestar de toda nuestra ciudadanía. Correcto. Yo le preguntaba esto por el componente ideológico. O sea, en el papel ideológicamente, yo le veo a la IDE más cerca de Pachacuti y de UNES, que de CREO y del Partido Social Cristiano. El componente ideológico va a pesar o no a la hora de hacer acuerdos legislativos, Alejandro Jaramillo? Mire, nosotros hemos planteado nuestra línea roja si nos vamos a mantener. Nosotros hemos dicho que no estamos de acuerdo con la privatización de la salud, no estamos de acuerdo con la privatización de los sectores estratégicos, no estamos de acuerdo con la privatización de la educación y también lo hemos dicho muy claramente, nosotros no estamos de acuerdo con una muerte cruzada y tampoco una constituyente. Nosotros queremos trabajar y hoy es el momento de darle prioridad a asuntos como, por ejemplo, la salud. Estamos viviendo hoy un momento que realmente estamos, este virus nos agarró mal parados, sin tener un sistema de salud acorde a la realidad, un marco jurídico donde un código de la salud sea acorde a esta nueva realidad. Entonces, tenemos que darle prioridad, tenemos que darle prioridad a crear leyes para poder reactivar la economía. Hay que también ver el ánimo que tiene hoy la ciudadanía. La ciudadanía se encuentra un poco desgastada y además con todas estas confrontaciones de esta última campaña, yo creo que hoy es el momento de sumar, de construir. Correcto. Y busquemos eso, busquemos eso también, Fabrizio, usted es su parte fundamental para que el ánimo de nuestra gente pueda, pueda sobresalir y podamos trabajar para por el bienestar de nuestra gente. Sin duda. Alejandro, gracias por esta primera reacción al resultado electoral. Que tenga usted un buen día. Gracias, gracias, Fabrizio. Diosito les bendiga a todos. Muy amable. Alejandro Jaramillo, quien es el jefe de la bancada de la Izquierda Democrática, conversando aquí en la primera hora con esta primera reacción sobre justamente el resultado electoral.